muy pero que muy buenas a todos a todas les hablas a mi vida hermano en un año con de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo cripto plane ya terminaron sus dos preventas sus ayo sus ido y ya mañana se lista en panquis su a a las 2 de la tarde utc vendrían siendo 11 de la mañana hora venezuela todavía no hay contrato están dando muchos contratos por ahí que son scan en un contrato que es scan así que no se pongan a comprar donde no deben no puede hacer un vídeo en vivo mañana comprando pero le voy a explicar aquí por encimita cuando tenga el contrato yo lo voy a pasar por mi whatsapp así que si no están en mi grupo de whatsapp abajo en la descripción está vayan y se suscriben a mi grupo de whatsapp y por ahí les voy a pasar el contrato y una vez los tiren por su telegrama oficial que es este que estamos viendo aquí y ahí en español y está el de canales luego de eso nos vamos a ir a paquis su a vamos a poner aquí aquí arriba copiamos el contrato lo pegamos y seleccionamos la moneda con la cual queremos comprar el toque el toque va a costar supuestamente dicen que el precio de la primera hay dos bnb son 10.000 sepan vendrían siendo ahorita el bnb en 470 vendrían siendo 10.000 entre 470 al revés 0.047 céntimos de dólar por 500 que va a valer cada caja 23 dólares punto 5 cada cajita o cada avión va a costar 23 dólares punto 5 donde vamos a ver eso en la página oficial de cripto planes que es esta nos vamos aquí donde dice play game obviamente el contrato lo van a tener que tener agregado a su meta más también aquí le va a salir los sepan que tengamos comprado aquí como pueden ver sale mi meta max aquí debería salir los sepan que tengo comprado si quiero depositar o quiero darle a wildra a cobrar entonces le damos aquí en planes le damos en muy new box y como pueden ver aquí están las cajas tenemos un 45 por ciento que nos salga clásica un 35 común un 14 super y un 6 raro así que cada caja de estas nos va a costar 23.5 yo calculo unos dependiendo también como compremos el toque puede ser que se dispare en los primeros momentos saben que va a estar la gente comprando como loco así que se va a disparar como siempre al principio supongamos que te salga en 30 dólares cada caja yo tengo pensado comprar unos 5 una 5 cajita de esto porque con cristo car me fue bien con tres carros entonces yo creo que con 5 avioncitos de esto va a ir bien le damos aquí me dice que no tengo sepan se nos abre una ventana confirmamos transacción pagamos fin y listo eso es todo ya después de eso nos va a aparecer nuestros aviones aquí en esta pantalla que está aquí así que pendiente porque ya esto se viene mañana mañana no me da chance de hacer un vídeo mostrándole cómo hacer esto y aquí le estoy explicando para que estén listos de una vez para mañana porque no hay pérdida y no es difícil lo que si les voy a traer es el contrato oficial que se los voy a dejar en el whatsapp o si puedo modifico la descripción del vídeo y se lo pongo en la descripción del vídeo cuando tenga el contrato oficial mañana que lo dará unas horas antes así que sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos en un próximo vídeo bye 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 Gracias.